Esta cumbre de turismo y naturaleza para nosotros es importante y siempre es un evento prestigioso, con disertantes internacionales, nacionales, van a venir las máximas autoridades del turismo del sector privado y del sector público a inaugurar este evento. Eso ya en sí mismo es muy importante. Ahora, lo trascendental que es, es la posibilidad de que los actores del turismo, ligados al turismo de la naturaleza de Córdoba, estudiantes, prestadores, secretarios de turismo, intendentes, ¿por qué no?, puedan participar de estos dos días donde van a haber disertaciones internacionales, van a escuchar experiencias de cada una de las provincias de la Argentina, experiencias de Córdoba que a veces, hasta los propios cordobeses, ignoramos, experiencias que nos van a incentivar y a descubrir que hay unidades de negocio en nuestro territorio, ligadas a este rubro, hay nomás y que no los estamos viendo. La reunión que se va a realizar en Córdoba, 23 y 24 de septiembre, nosotros consideramos que es un evento fundacional en lo que hace al turismo de naturaleza para la Argentina. Es una reunión en la que va a haber disertantes del extranjero, pero también mucha gente de la Argentina que nos va a contar algunas experiencias muy positivas, más inspiracionales en lo que hace al turismo de naturaleza. La verdad que hay una gran expectativa en virtud de que hay una oferta del turismo de naturaleza que necesita ser mostrada de otra manera. En el programa académico que si bien trae algunos ejemplos internacionales, algunos casos de éxito como Sudáfrica, Estados Unidos, también naturalmente tiene casos locales, el trabajo que se viene haciendo en el Iberá, en algunas otras regiones de la Argentina y por supuesto Córdoba como gran epicentro. Pero tienen no solamente esa parte académica, sino una parte comercial, para que cada uno pueda contar su propia experiencia, cómo puede bucear en Río Negro, cómo puede escalar en Mendoza, cómo puede andar en 4x4 en La Rioja, cómo visitar a caballo entre la quebrada en lo que es Jujuy, y como decía recién, con muchísimos ejemplos de Córdoba. Así que con mucha expectativa va a estar por supuesto el secretario de Gobierno de Turismo, el licenciado Santos, va a haber gente de parques nacionales, de ambiente, y toda la gente de Córdoba que ojalá pueda asistir, como va a haber mucha gente también de otros lugares de Argentina. Y por sobre todas las cosas, la idea es poner en valor nuestras áreas naturales, nuestra naturaleza justamente, que Córdoba tiene maravillas increíbles, los parques nacionales de la Argentina, como herramientas para el desarrollo local, la inclusión y también la generación de fuentes de trabajo. Hoy hay gente que está dispuesta a invertir en el sector y siempre se le ocurre, vamos a hacer unas cabañas, vamos a hacer un hotel, vamos a hacer un restaurante, y a lo mejor están perdiendo de vista generar actividades relacionadas a esto, que el turismo y la naturaleza, una actividad que está en pleno desarrollo en el mundo, y que por nuestro clima mediterráneo nos va a ayudar a romper la estacionalidad. Entonces digo, no nos perdamos la oportunidad de asistir 23 y 24 de este mes, la semana que viene, a este evento, a esta cumbre de turismo y naturaleza. Va a dejar mucho en el territorio, y ese mucho puede ser aún más, mientras más participantes cordobeses vengan.